El 6 de septiembre dimos comienzo a esta serie de mensajes basados en el libro de Apocalipsis. Dijimos que tal vez todo el mensaje de Apocalipsis se encuentra en esencia en Apocalipsis 17-14. No hace falta que lo busquéis, no será nuestro texto hoy, pero os lo recuerdo. Ese texto dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero, que es Jesús, los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, con el Cordero, son llamados y elegidos y fieles. Es decir, el Cordero los vencerá, pero la victoria no será sólo para el Cordero, es para el Cordero y los que están con el Cordero. Son sus llamados, son sus fieles, son sus escogidos. Por esa razón titulamos la serie de esta forma, Victoria. ¿Qué te parece el título? Victoria. Pero no hay victoria sin pelea, hermano. Estamos inmersos en una batalla sin tregua. Espero que eso haya quedado claro a medida que hemos ido avanzando en estos once capítulos. La vida cristiana no es juego, es combate, es batalla. Pero en medio de la batalla, Jesús ocupa el centro del escenario. Y hasta aquí lo hemos visto, en primer lugar, los tres primeros capítulos, hemos visto a Jesús caminando como Rey y Sacerdote. ¿Dónde? En medio de los candeleros, en medio de su iglesia, afirmando, corrigiendo, disciplinando, infundiendo esperanza, advirtiendo, en definitiva salvando y santificando a los suyos. ¿Sabéis por qué? Porque en este lapsus de tiempo, hasta que Él regrese otra vez, Él triunfa en medio de la pelea. Él en medio de su iglesia, Él gana la pelea, Él triunfa en la batalla. En los capítulos del 4 al 7, lo hemos visto como Señor soberano, tomando el libro de la mano del que está sentado en el trono, desatando sus siete sellos y llevando a cabo la perfecta voluntad de Dios. El propósito pleno, el propósito eterno de Dios. Él, el Cristo, preside el universo, preside la historia y en medio de todos los conflictos, Él triunfa en la batalla. Luego, en los capítulos 8, 9, 10 y 11, lo hemos visto presidiendo el toque de las siete trompetas. Lo hemos visto derramando sus juicios, que son muy severos, pero no finales, son juicios parciales, son juicios admonitorios. Con el fin, no de destruir, sino de advertir, de advertir a los moradores de la tierra, de convocarlos al arrepentimiento. Lo hemos visto allí presidiendo esos juicios y lo hemos visto también poniéndole una marca en la frente a los suyos, para protegerlos en el día del mal. Y lo hemos visto luego desmenuzando a sus enemigos, que se han negado a arrepentirse, aunque las advertencias han sido continuas, se han negado a arrepentirse. Y luego el Señor los quebranta, y luego de quebrantarlos, preside la fiesta de sus santos por los siglos sin fin, por siempre jamás. Él triunfa en la batalla. Y ahora llegamos al capítulo 12. Y de nuevo volvemos al principio. Los capítulos 4 al 7 recorren toda la era actual, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Al entrar en el capítulo 8 volvimos al principio. Y otra vez nos describe el Apocalipsis lo que sucede desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. En el capítulo 12 volvemos al principio. Y otra vez nos describe lo que sucede, pero esta vez desde un ángulo distinto. Hasta aquí, capítulos del 1 al 11, hemos visto la lucha, el conflicto que tiene lugar, por una parte, entre Cristo y los suyos, su pueblo. Y por otra, el mundo, las gentes de los habitantes de la tierra, como los llama Juan en el Apocalipsis. Siempre que el Apocalipsis dice los habitantes de la tierra, se está refiriendo, creo que siempre, a los incrédulos, los enemigos de Dios, los que tienen la marca de la bestia. Hasta aquí hemos visto entonces el conflicto entre Cristo y su iglesia y el mundo, la carne, las personas, los enemigos de Dios. Pero, a partir del capítulo 12, se inicia como, algunos incluso han dividido Apocalipsis a partir del capítulo 12. Apocalipsis tiene siete secciones, pero hay una gran división. Yo estoy de acuerdo que se establece en este capítulo. Porque, a partir de aquí, lo que el Señor hace es descorrer el velo y nos deja ver qué hay detrás del conflicto entre la iglesia y las personas y los poderes mundanos. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el trasfondo de la batalla? ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que está detrás de, entre bastidores, entre bambalinas? Ahora, la visión va a penetrar más allá y vamos a ver lo que subyace a lo que se ve y a lo que se palpa. En estos capítulos va a quedar muy claro que el conflicto, la pelea entre la iglesia, Cristo y el mundo, es sólo la manifestación externa de un conflicto más profundo. De un conflicto entre Cristo y Satanás. Cristo y el dragón. Detrás de todas las hostilidades vamos a hallar la verdadera pelea, la pelea más fundamental entre el dragón y el cordero. El cordero y el dragón. Pablo lo escribió, lo dijo muy claro cuando escribió a los Efesios. Él les dijo a nuestros hermanos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Si no, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por supuesto, los hombres de carne y hueso nos acosan, pero finalmente, en una última lectura, el combate es espiritual, trasciende la carne y la sangre. El combate no es contra personas, sino contra el mundo de las tinieblas. Así que en la pelea no debemos arremeter contra el caballo, sino contra el jinete que lo monta. El que arremete contra el caballo está ciego, le falta discernimiento. ¿Quieres ver un ejemplo? ¿Recuerdas cuando Jesús anunció su muerte y les dijo a sus discípulos que le era necesario padecer mucho y luego morir y resucitar al tercer día? Entonces Pedro se le acercó y quiso convencerle de que esa no era una buena idea, que había un camino mejor. Y le dijo, Señor, ten compasión de ti, que no te pase esto de ninguna de las maneras. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. No le está diciendo Satanás a Pedro. Eso no significa que Pedro ha sido poseído por Satanás. Jesús no está exorcizando a Pedro, no le está sacando fuera al demonio. Jesús simplemente está expresando una realidad. Jesús disierne. Jesús sabe lo que nosotros debemos entender. Que detrás de las hostilidades, que detrás de esa sugerencia, que detrás de esa proposición de Pedro, hay una maniobra siniestra del diablo intentando distraerle del plan perfecto de su padre. Y Jesús lo ve, Jesús ve el trasfondo, Jesús ve entre bambalinas, Jesús ve lo que subyace debajo de toda la guerra y de todo el conflicto. Hermano, hermana, tu lucha va más allá de un conflicto familiar. Tu lucha es más que un conflicto social o político o económico. Las hostilidades que tú experimentas y que yo experimento como discípulos de Cristo tienen su origen y su explicación fundamental, la explicación más básica, la explicación de raíz En una antigua enemistad que se describe en Génesis capítulo 3 Pondré enemistad entre ti y la mujer, esa fue la palabra dirigida a la serpiente, al diablo Y entre tu simiente y la simiente de la mujer La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, te aplastará la cabeza Y tú le herirás en el talón Allí está el origen de la batalla Ahora hermanos, vamos a entrar en estos capítulos Y como estamos haciendo en las últimas semanas Queremos avanzar muy deprisa Vamos a hacer como una especie de vuelo de pájaros sobre estos textos Y necesariamente tendremos que dejar a un lado un montón de detalles Tal vez eso te desilusione Tal vez te quedes con las dudas De querer que reparemos en algunas cosas Que yo no digo que no son importantes Pero creo que el tratamiento que más nos interesa en este momento como iglesia Es ir al bulto, ir directamente al mensaje central Y no detenernos demasiado en muchos detalles Pero si alguno se queda con dudas, con preguntas Puede hablar conmigo Quizá podemos apartar en otro momento un tiempo despacito Y argumentar cada una de las cosas Y podemos hacerlo sin problema Pero sabed entonces que vamos a ir muy directos al grano Voy a procurar hacerlo lo más sencillo posible Tal vez dando cosas por sentado Que quizá en tu opinión requerirían más explicación Y como he hecho ya en dos mensajes de esta serie Me voy a apoyar en algunas imágenes Y en un extracto de cada texto que vamos a tocar Porciones de los pasajes que estamos abordando ¿Estáis conmigo todavía? Bueno Bien, entonces la primera imagen Elías, por favor Ahí aparece una serpiente Lo rojo es un dragón con siete cabezas La serpiente y el dragón Básicamente están refiriéndose a la misma criatura Al mismo ser Vamos a poner el texto Sé que desde ahí no podéis ver esa letra Es la más pequeña de todas, los demás textos Pero quería ponerlo todo junto Los que están adelante sí lo ven, ¿no? Pero a partir de la mitad Lo leo Dice en Apocalipsis 12 De todas maneras ahí tenéis vuestras Biblias Apareció en el cielo una gran señal Una mujer vestida de sol Con la luna debajo de sus pies Y sobre su cabeza una corona de doce estrellas Y estando encinta Clamaba con dolores de parto También apareció Un gran dragón escarlata Para los que están siguiendo la lectura Desde su Biblia Tened en cuenta que estoy dando algunos saltos También apareció Un gran dragón escarlata Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Y se paró frente a la mujer Que estaba para dar a luz A fin de devorar a su hijo Tan pronto como naciese Y ella dio a luz un hijo varón Que regirá con vara de hierro A todas las naciones Y su hijo fue arrebatado Para Dios Y para su trono Después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban Contra el dragón Y fue lanzado fuera el gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo Y Satanás El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Entonces oí una gran voz en el cielo Que decía Ahora ha venido la salvación El poder Y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera El acusador de nuestros hermanos Por lo cual Alegraos Cielos Y los que moráis en ellos Hay de los moradores de la tierra y del mar Porque el diablo Ha descendido a vosotros Con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo Y cuando el dragón Y cuando vio el dragón Que había sido arrojado a la tierra Persiguió a la mujer Y se le dieron a la mujer Las dos alas De la gran águila Para que volase Al desierto A su lugar Donde es sustentada Por un tiempo Y tiempos Y la mitad de un tiempo Y la serpiente Arrojó de su boca Tras la mujer Agua como un río Para que fuese arrastrada Por el río Pero la tierra Abrió su boca Y tragó el río Entonces el dragón Se llenó de ira Contra la mujer Y se fue a hacer guerra Contra el resto De la descendencia De ella Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen El testimonio De Jesucristo Tres personajes Aparecen Básicamente En nuestro texto Por una parte Una mujer Gloriosa Vestida de sol Con autoridad Está con sus pies Sobre la luna Estrellas Una mujer que Es gloriosa Y que está embarazada Está embarazada De un hijo varón Y no solo está embarazada Sino que ha llegado Al punto del alumbramiento Porque dice Que está con las contracciones Está sufriendo Los consecuentes Dolores de parto De hecho Se nos dice Que se encuentra En las angustias Del alumbramiento El segundo personaje Es el hijo varón El bebé Que viene en camino Y ese hijo varón Se nos dice En el versículo 5 Que está destinado Al trono Su destino Es regir Con vara de hierro A las naciones En tercer lugar Tenemos A un dragón rojo Rojo intenso Un dragón escarlata Un gran dragón escarlata Y su afán ¿Cuál es? Comerse al niño Devorar al hijo varón Que está destinado Al trono ¿Quién es quién? En primer lugar ¿Quién es el varón Que ha de regir A las naciones Con vara de hierro? Por supuesto Jesucristo No es el emperador Domiciano No es Napoleón Bonaparte No es Hitler No es Alejandro Magno Es Jesús El Cristo Él es el Señor El Salmo 2 Dice Pídeme Dios Hablando Al hijo A la segunda persona De la Trinidad Pídeme Y te daré Por herencia A las naciones Y como posesión tuya Los confines De la tierra Los quebrantarás Con vara de hierro El ángel Gabriel Anunció a María Este Hablando de Jesús Será grande Será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Y el Señor Le dará el trono De David Su padre Y su reino No tendrá Fin El hijo varón Que espera a la mujer Que está a punto de nacer Y que está destinado al trono Es Jesús El Señor ¿Cuál es la identidad Del dragón? El versículo 9 Despeja cualquier duda Se le llama Satanás El diablo La serpiente antigua Aquel A quien la Biblia describe Como el príncipe De este mundo Así que hermanos Aquí tenemos la explicación Como he dicho Más fundamental De toda la guerra espiritual La furia De Satanás La serpiente antigua Contra la simiente De la mujer Contra el hijo varón De la mujer El odio Del falso rey Del mundo Contra el verdadero Y legítimo Rey Del mundo El dragón No quiere El levantamiento De un hijo Que ocupe el trono ¿Por qué? Porque el dragón Quiere el trono El dragón Quiere el cetro Él dijo En su corazón Subiré al cielo Junto a las estrellas De Dios Pondré mi trono Lo estableceré allí Y seré semejante Al altísimo ¿Quién es la mujer? Algunos han dicho Que se trata De la Virgen María Pero solamente Hay que leer Con un poco De seriedad El texto Para darse cuenta Que esa idea Es una idea extraña La mujer Jamás puede ser La Virgen María No me detendría A argumentarlo Otros han pensado Que se trata Del pueblo judío Por mi parte Yo estoy persuadido De que la mujer Es el pueblo De Dios Por supuesto Bajo el antiguo pacto El pueblo judío O más concretamente El remanente Del pueblo judío Es decir Los creyentes Los judíos Creyentes Y bajo la economía Del nuevo pacto Todos los redimidos Judíos O gentiles Quienes quieran De donde sean De toda lengua Tribu Pueblo Y nación El pueblo De Dios La mujer representa A esa compañía De siete mil Que el Señor Se reserva En cada generación Aquí está representado Seth Y Enoch Y Noé Y Abraham Isaac Jacob Raab Rub La Moabita Raab La mujer de Jericó Esther Mardoqueo Joás José María El pueblo de Dios El remanente de Dios Los siete mil Que Dios siempre se reserva Para dar cumplimientos A sus propósitos Le pese A quien le pese Le pese Al dragón O le pese A Jezabel Él se reserva Siempre Siete mil Para dar cumplimiento Pleno A sus propósitos Pero vamos a ver Lo que sucede En esta escena Satanás ha venido A matar Lo hemos dicho El dragón está Ávido de sangre Y está a la espera De que el niño Asome Para devorarlo Pero lo logra Hermano Durante siglos El diablo Ha intentado Impedir el cumplimiento De la promesa Durante siglos Pero de forma especial Desató Toda su furia Todo su coraje Toda su saña Cuando Cristo Vino al mundo ¿Recordáis? Fue el diablo El que llenó De oscuridad Y de locura El alma De ese Rey Herodes Por supuesto Herodes quería Conservar su trono Y quería impedir Que cualquier rival Le hiciera sombra Herodes estaba mirando Por sus intereses políticos Cuando hizo planes De cargarse al bebé Cuando ordenó La matanza De los De los niños En Belén Pero lo que nos muestra Apocalipsis 12 Es lo que había Detrás de eso Detrás de Herodes El nivel El nivel Más fundamental De lucha Más allá De las Estrategias Políticas Y macabras De ese hombre Está el dragón Intentando devorar Al hijo varón Pero no fue la única vez Que intentó Devorar a Cristo Él fue protegido En Egipto Como sabéis Pero luego Cuando él inició Su ministerio El dragón Se acercó de nuevo Y le ofreció Fama Salud Dinero Y amor Le ofreció El mundo En bandeja Si me adoras Si doblas La rodilla Delante de mí Si me prestas Lealtad Y me haces Una reverencia Te doy el mundo Con toda su gloria Y sus placeres Y cuál fue la respuesta De Jesús La adoración Es para Dios Eso es lo que dice La escritura Al Señor Tu Dios Adorarás No al dragón Pero luego Llenó de furia El corazón De sus vecinos De sus vecinos Para que le despeñaran En Nazaret Cuando predicó Por primera vez En la sinagoga Y luego Le sugirió Esquivar la cruz Y dedicarse A algo más Amable A la política Y la revolución Cuando muchos Quisieron La turba Lo quiso Proclamar rey Para que presidiese Una revolución Contra Roma O no sé qué Pero hermanos El dragón No pudo No pudo Cuando nació No pudo Al iniciar su ministerio No pudo hacerlo Durante su ministerio El hijo Nació Y no fue devorado Y luego Cumplió Su ministerio Sin ser devorado Y luego Se encaramó A la cruz Entregó su vida Resucitó Reventando Para siempre La prisión Del sepulcro Ascendió A los cielos Se sentó A la diestra De la majestad De las alturas Ocupó su lugar En el trono Y no Fue Devorado Versículo 5 Mira que versículo Más impresionante El dragón Está Esperando A que el hijo Salga Para devorarlo Mira que versículo Mira que economía De palabras Y ella dio a luz Un hijo varón Que regirá Con vara de hierro A todas las naciones Y su hijo Fue arrebatado Para Dios Y para su trono Punto En un solo versículo El nacimiento De Jesús El ministerio De Jesús La muerte Vicaria De Jesús La resurrección Poderosa De Jesús El ascenso Al trono La coronación Gloriosa De Jesús Y el dragón Se quedó Con las ganas Satanás Ha fracasado El escritor De Hebreos Dice Que Jesús Habiendo Ofrecido Una vez Para siempre Un sacrificio Por los pecados Se ha sentado A la diestra De Dios Y de ahí En adelante Está esperando A que todos Sus enemigos Sean puestos Por estrado De sus pies Fracasaste Dragón Muerde el polvo Pero ¿Qué pasa? ¿Recordáis? Cuando Jesús Anunció su muerte A sus discípulos En una ocasión Esto lo describe Juan En su evangelio Él dijo Ahora Es el juicio De este mundo Juan capítulo 12 Ahora es el juicio De este mundo Mira lo que Jesús Va a decir Ahora El príncipe De este mundo Será echado fuera Juan capítulo 12 Versículos 31 32 Ahora es el juicio De este mundo Está hablando De su entrega En la cruz Ahora es el juicio De este mundo Ahora el príncipe De este mundo Será echado fuera Y si yo fuere Levantado De la tierra A todos Atraeré A mí mismo Esto dijo Con ocasión De unos griegos Que vinieron Interesándose Por Jesús Unos griegos Gentiles Eso es exactamente Lo que Juan Vio En Apocalipsis 12 Cristo Asciende Al trono Y dice Que entonces Vio una batalla Desatarse En el cielo ¿Lo han leído? Después Segundo párrafo Hubo una gran Batalla En el cielo Hermanos Cristo Asciende Al trono Después de la cruz La tumba La resurrección Cristo Cristo Se sienta En su trono Cristo Asciende Al cielo Y Satanás Desciende Del cielo Entra el hijo Y sale El dragón Al hijo Se le dice Siéntate A mi derecha Y al diablo Se le dice Fuera de aquí Tú no tienes Parte ni suerte En este asunto El hijo Es coronado Satanás Es despojado Eso es lo que dice Pablo Cuando escribe A los colosenses Y les dice Que Jesús Despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Y cuando Cristo Triunfa En la cruz Miguel Y sus ángeles Los ponen De patitas En la calle Dice eso El hijo nació Y fue arrebatado Para Dios Y para su trono Y después Hubo una gran batalla Una batalla Que ya está perdida Porque Miguel Y sus ángeles Lo único que hacen Es ejecutar El decreto Poner de patitas En la calle Al diablo Y todas sus huestes Ahora No tenemos Demasiado tiempo Para Para detenernos A Explicar Todas las cosas Pero hermanos Él es el acusador De los hermanos Pero a partir De la cruz Y de la victoria De Cristo La acusación Del acusador La acusación Del acusador Contra la iglesia Es una flecha Con la punta rota Mira lo que Pablo Dice A los romanos A los hermanos Allí en Roma ¿Quién Acusará A los escogidos De Dios? Dios Es el que justifica ¿Quién es El que condenará? Cristo Es el que Murió El que también Resucitó El que también Está sentado A la diestra De Dios El que también Intercede Por nosotros Cristo Sube El dragón Sale Cristo Resucitado Se centra A la diestra Para interceder Por nosotros Y la acusación Del diablo Es papel mojada Me río De la acusación Del enemigo Y digo esto Con respeto Porque no significa Que el diablo No pueda engañarme Yo soy mucho Más débil Que él Pero me explico Si él intercede Si su sangre Habla por mí Mejor que la sangre De Abel La sangre de Abel Pide venganza La sangre de Cristo Pide misericordia Si esa sangre Habla en mi favor ¿Qué puede decir El diablo En contra mía Que tenga más peso? Y no solo eso No solo la acusación Contra la iglesia Sino el poder Engañador Del enemigo De Dios De Satanás Del adversario Del engañador Del padre De la mentira El poder Para engañar A las naciones Es quebrantado La salvación Ahora Viene a todos Todos los hombres Mira ese texto Entonces La mitad Del párrafo segundo Oí una voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación El poder Hasta aquí Las naciones Los gentiles Habían estado Han estado Bajo el engaño De Satanás Pero de repente Se inicia Una nueva era De repente La salvación Va a extenderse A todas Las naciones Va a alcanzar A todos los hombres Es decir A todo tipo De personas Ahora Ha venido La salvación A todos los hombres Y hermanos Os anuncio Que Satanás Ha fracasado De nuevo No ha podido Devorar Al hijo varón Ahora tampoco Ahora tampoco Ha podido Conservar Su influencia Y su lugar En el cielo Para acusar Y para Engañar A las naciones Otra vez Se le ha hecho Morder el polvo Ha sido Arrojado Fuera El hombre fuerte Que estaba tan tranquilo En su palacio Confiado en sus Magníficas armas Hermanos Se ha topado Con un hombre Más fuerte Que el hombre fuerte Se ha topado Con uno Que es Diez millones De veces Más fuerte Que el Y ha entrado Le ha despojado Las armas En las que confiaba Y le ha atado Ese dragón Ha sido Atado Y ahora Cuando es atado La salvación Corre a todas Las naciones Bendito sea El nombre Del Señor Por eso Que haya fiesta En los cielos Dice Alégrense Cielo Alegraos Cielo Alegraos Cielo Eso si Hay De los que Moran En la tierra Y en el mar ¿Por qué? Porque el diablo Es la quinta esencia Del orgullo Esa serpiente Está llena de soberbia Y no acepta La derrota Y como sabe Que le quedan Dos telediarios Porque ya Lo han puesto De patita En la calle Porque ya Ha sido vencido Porque la flecha De la acusación Ha sido partida Por la mitad Porque ya No puede tener El control Sobre las naciones Sino que el evangelio Llena toda la tierra Y conquista Por todo lugar En su soberbia Y en su demencia Se retuerce De cólera Y arremete Contra Todo el que Lleve algo De la imagen De Cristo Contra todo Lo que Lo que tenga Algo que ver Con el hijo varón Así que cuando Es arrojado A la tierra Persigue Lleno de odio A la mujer Tercer párrafo Y cuando vio El dragón Que había sido Arrojado A la tierra Persiguió A la mujer Ahora hermanos El dragón Es fuerte El homicida Es fuerte Tiene muchos cuernos Es astuto La mujer es débil El pueblo de Dios Es un rebaño En medio de lobos ¿Podrá el dragón Destrozar a la mujer? ¿Cómo va a defenderse La mujer del dragón? Cuando Cuando Moisés celebró El triunfo Del señor En el mar rojo Él compuso Un cántico Y entre otras cosas Decía El enemigo El faraón Y su ejército El enemigo dijo Perseguiré Apresaré Repartiré despojos Mi alma Se desafiará De ellos Sacaré mi espada Los destruirá Mi mano Es decir El enemigo dijo En otras palabras Se acabó Esto es pan comido Me los voy a comer De una vez Mira como sigue el texto Soplaste con tu viento Los cubrió el mar Se hundieron como plomo En las impetuosas aguas Así es el señor De la misma manera Cuando el dragón Abre sus fauces Para devorar A la mujer ¿Qué te parece hermano? No te pierdas esto A la mujer Se le conceden Las dos alas De la gran águila Y tú dices ¿Esto qué es? Vete tú a saber Lo cierto hermano Esta es una imagen simbólica No te apures Porque no puedas decir Que exactamente Que serán las dos alas De la gran águila Hermano Que a la mujer Se le regalan Dos alas Para que vuele Fuera del alcance Del dragón Que Dios Es el que le da El oportuno Socorro A la mujer Débil Pequeña Delante del dragón Astuto Y formidable Pero de repente Cuando se la va a tragar Lleno de cólera Y echando espuma Por la boca Resulta que la mujer Ya no está Ha volado Ha desaparecido Está en la presencia De Dios Está escondida Del dragón En el desierto Bendito sea El nombre del Señor Pero luego Desde la distancia El dragón Incluso intenta En un intento Desesperado Por arrasar A la mujer Vomita Una riada De agua Para llevársela Por delante Pero ¿Qué sucede? La tierra abre su boca Y se traga el río Hermanos Y Dios Esconde a la mujer En el desierto Durante ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Un tiempo Y tiempos Y la mitad de tiempo Es decir 1260 días Es decir 42 meses Es decir Tres años y medio Es decir El mismo tiempo En el que los testigos Testificaban Y en que la ciudad Es sollada Por los gentiles Estamos hablando Siempre del mismo tiempo Estamos hablando De De la edad Entre la primera venida De Cristo Y la segunda venida De Cristo Es un tiempo simbólico Para los judíos Tres años y medio En lo que Elías Estuvo escondido Por Dios Alimentado por Dios Fuera de las garras Del dragón Llamado Jezabel Alimentado por Dios De una manera Tan inaudita Como Recibiendo el desayuno Y la merienda De parte de los cuervos Que son animales Carroñeros Que no le dan Ni a sus crías Casi Bueno A sus crías Digo yo Que si le darán Porque si no No habría cuervos Será por eso Si Me explico hermano Es un periodo Simbólico Donde El diablo Ataca Y Dios Protege Donde el diablo Enfurecido Quiere tragarse Al pueblo de Dios Al remanente de Dios Y Dios Lo sustenta En el desierto De manera Sobrenatural Dice que allí La mujer En el desierto Es sustentada Es alimentada Y es protegida Durante 1260 días Un tiempo Y tiempos Y la mitad Un tiempo Tres años y medio Cuarenta y dos meses Hermano Satanás Ha perdido De nuevo Estuve tentado A sentir hasta pena Lo suyo Es un querer Y no poder Es la patética Imagen Del fracaso No puede matar Al hijo No puede mantener Su influencia Y su lugar En el cielo No puede destruir A la mujer Todos sus planes Se malogran Lo suyo Es fracaso 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 Pensá que el anciano Está escribiendo A sus hermanos Que en general Están experimentando El rechazo Y el odio Del mundo De su generación Algunos Posiblemente Han perdido Sus trabajos Otros Como Antipas Ha perdido Hasta su vida Pero la mayoría De ellos Están siendo acosados Y posiblemente No pueden ofrecerle A sus esposas Y a sus hijos La vida Que les gustaría Ofrecerles La estabilidad Que les gustaría Darles Pero Juan Les dice Que detrás De la burla De los vecinos Y del acoso De los gobernantes Y de las insistentes Invitaciones A que sean normales A que no se destaquen Tanto A que no sean radicales A que participen De la fiesta A que anden Con normalidad Detrás De todo eso Está Satanás Está el dragón Escarlata Que quiere Devorarlos Y Satanás Les odia Porque odia A Cristo Los odia Porque ellos Son de Cristo Son los descendientes De la mujer ¿Quiénes son Los descendientes De la mujer? Lo dice ahí Todos los que Creen lo que Cristo Dicen Y hacen lo que Cristo manda Son los que son Fieles al testimonio Del evangelio O al testimonio De Jesús Y los que guardan Los mandamientos De Dios Son los verdaderos Disípulos Son los verdaderos Fieles Son los creyentes Tienen lucha Contra el diablo Y todo su ejército Oscuro De demonios Pero pueden Estar tranquilos ¿Por qué? Porque aunque El diablo Es fuerte Y fiero Y está lleno De violencia No ha podido Ni puede Ni podrá ¿Te lo crees? No ha podido Ni puede Ni podrá ¿Por qué? Porque tú eres un fiera La fiera es él Porque el Señor Es más poderoso Más grande Es el que está En nosotros Mayor Es el que está En nosotros Que el que está En el mundo Hermanos Satanás Está furioso Y podemos esperar Que las hostilidades Aumenten Tenemos que ir Teniendo esta mentalidad Hermanos No debe sorprendernos Que una vez Tras otra Arremeta Contra nosotros Como Como un torrente Pero hermanos Nunca nos faltará El socorro oportuno De la misma manera Que el Señor Protegió a la mujer Dándole alas De la misma forma Que protegió A Elías Trayéndole pan Y dándole agua Del arroyo De Kerib Y sustentándolo Por medio De una viuda Que se estaba Casi muriendo De la misma manera El Señor Hará Que a nosotros No nos falte Lo que necesitemos Para llegar Hasta el fin Y llegar De pie Hermanos El Señor Te dará Alas de águila Cuando sea necesario Cuando sea necesario Y cuando el dragón Diga Ya está Hasta aquí Hemos llegado Me la voy a comer Me lo voy a comer El enemigo dice Perseguiré A presar Y ya te tengo Hasta aquí Has llegado De repente Habrás volado Y estará Sano y salvo Sana y salva En un lugar Inexpugnable Inalcanzable Para el enemigo Así es Dios Asómbrate Alábale Dale gracias Si quieres Canta Esa canción ¿Recuerda? Una canción antigua Estoy confiando Señor En ti Porque tú eres fiel Porque tú eres fiel Señor Muy fiel a mí Muy fiel a mí Nunca me has dejado Nunca me has dejado Aunque débil soy Aunque débil soy Estoy confiando Estoy confiando Señor en ti Señor En ti Amén 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 Ahora hermano El hecho de que el diablo No pueda Llevar a término Sus planes Sus propósitos De destrucción No quiere decir No quiere decir Que no pueda Hacer daño El hecho de que el Señor Protege A los suyos No quiere decir Que los suyos Estarán Exentos De los rigores De la tribulación La mujer La mujer es preservada Esto en la mente judía Está muy claro Lo que significa Es un lugar de paso Es un lugar de tránsito Es un lugar de prueba Es un lugar de tentación Es un lugar también De protección De sostenimiento Pero es un lugar provisional Es un lugar de tribulación Es un lugar de austeridad Es un lugar de ver La fidelidad de Dios Todo el tiempo Pero también Es un lugar Donde no tenemos Sitio permanente Este no es Nuestro lugar de reposo No es nuestro lugar De descanso Y queridos hermanos Este no es Nuestro lugar de reposo Este es el desierto Canaán No hemos llegado a Canaán Esta no es la tierra Que fluye leche y miel Canaán está Del otro lado del río Pero aquí no es Este no es Nuestro lugar de reposo Este es lugar De batalla En el desierto Hay enemigos En el desierto Hay escorpiones En el desierto Hay serpientes ardientes En el desierto Hay momentos Donde falta el agua Y somos Probados Y estirados En el desierto Es un lugar Donde comprobamos La bondad del Señor Vez tras vez Pero el desierto Siempre es un lugar Provisional No vamos a estar Exentos De los rigores Del desierto Y En medio del desierto También Del acoso Del diablo Ahora ya no El dragón Pero es que Satanás No trabaja solo El dragón No viene solo Y esto lo vemos Muy bien En el capítulo Siguiente Siguiente Y aquí La imagen Que he escogido Es la imagen De un cuchillo O una espada Y un cuchillo O espada Con sangre Vamos a poner El texto Por favor Y dice La escritura Y vi subir Del mar Una bestia Que tenía Siete cabezas Y diez cuernos Y sobre sus cabezas Un nombre blasfemo Era semejante A un leopardo Y sus pies Como de oso Y su boca Como boca de león Y el dragón Le dio su poder Y su trono Y grande autoridad Y vi Una de sus cabezas Como herida de muerte Pero su herida mortal Fue sanada Y se maravilló Toda la tierra En pos de la bestia Y adoraron al dragón Que había dado Autoridad a la bestia Y adoraron a la bestia Diciendo ¿Quién Como la bestia Y quién Podrá luchar Contra ella? También se le dio Boca Que hablaba Grandes cosas Y blasfemias Y se le dio Autoridad Para actuar Cuarenta y dos meses ¿Cuánto? 1260 días Un tiempo Y tiempos Y la mitad De un tiempo Tres años Y medio Y abrió su boca En blasfemias Contra Dios Y se le permitió Hacer guerra Contra los santos Y vencerlos También se le dio Autoridad Sobre toda Tribu Pueblo Lengua Y nación Y adoraron Todos los moradores De la tierra Cuyos nombres No estaban escritos En el libro De la vida Del cordero Si alguno Tiene oído Oiga Si alguno Lleva en cautividad Va en cautividad Si alguno Mata espada Espada Debe ser muerto Aquí está La paciencia Y la fe De los santos Hermanos Cuando yo pienso En el mar Mi mente Lo asocia Con descanso Alegría Solaz Recreación Quietud Pienso en el mar Y eso es lo que me viene a la mente Tranquilidad Vacaciones Disfrute Todas esas cosas Para muchos Sin embargo El mar es sinónimo De aventura Aventura Para un pescador Supongo que Ni una cosa Ni otra Para un pescador Ve el mar O piensa en el mar Y piensa en trabajo En faena dura En salario honrado Bien ganado Con el sudor Por supuesto Pero los israelitas Cuando pensaban en el mar No pensaban Ni en aventura Ni en comercio Ni en salario Ni en riqueza Y ni mucho menos En placer Y recreación Los judíos Cuando pensaban en el mar Pensaban en turbulencia En caos En peligro En inestabilidad En confusión Así que hermano Una bestia Que sale del mar Es una cosa muy yuyu Una bestia que sale del mar No puede traer Nada bueno Así como Leviatán En la mitología antigua Una bestia que sale del mar Tiene que ser portadora De dolor Y de mucho mal Pero esta bestia además Combina Los rasgos De las bestias Que Daniel vio Cuando tuvo la visión En Daniel capítulo 7 Pero él vio cuatro bestias Pero aquí La bestia que ve Juan Es una que combina Los rasgos Por lo menos De tres de las bestias Que Daniel vio Daniel vio una Que parecía un leopardo Luego un oso Luego un león Y a estas bestias Se le reveló Que eran cuatro reyes La mayoría de eruditos Están de acuerdo Que se refieren Al imperio Babilónico Al imperio Medo-Persa Al imperio Griego Y al imperio Romano Imperios Pero la bestia Que ve salir del mar Juan Es una sola bestia Que combina La fiereza La fuerza El poder De todos esos Imperios Para los primeros Receptores De esta carta Los que recibieron El escrito de Juan Está clarísimo Que la bestia Que surge del mar Es Roma Como poder Perseguidor Pero hermanos Yo creo que esta bestia Aparece en cada generación Aquí y allí Una y otra vez Para nuestros hermanos En China Hasta hace varias décadas La bestia fue el gobierno De Mao Zedong A principios del siglo XIII El Papa Inocencio III En la Rusia comunista De hace poco Stalin Hitler En la Alemania nazi Es curioso observar Que tiene una herida En la cabeza Y es una herida Mortal ¿Te has fijado? Pero se recupera Como que revive Ha sido herida De muerte Y sin embargo Se levanta Como si no tuviera Herida ninguna La herida era mortal Te recuerdo No es una herida pequeña Es una herida Mortal Una herida mortal Es mortal Porque es fatal Es fatal Porque termina En la muerte Si no No sería una herida mortal Pues esta Tiene una herida mortal Pero sigue viviendo Es muy curioso eso John Stott Explica este punto De esta manera Y me he tomado La libertad De sacar una Una frase La mejor explicación Es que probablemente Representa a Nerón Quien se suicidó En el año 68 Después de Cristo Pero que sin embargo Y según una leyenda Muy difundida Habría sobrevivido O vuelto de nuevo A la vida Lo cual ciertamente Ocurrió Figurativamente Cuando Domiciano Su sucesor Adoptó Sus mismas Políticas Y yo añado Anticristianismo Estos acontecimientos Fueron Sigue diciendo Stott Una parodia De la muerte Resurrección Y parucía O venida De Jesús Ahí termina la cita Y hermanos Yo creo que esta Es una buena explicación No las tengo todas conmigo No puedo ser dogmático En estos puntos Pero creo que esta Es una buena explicación Esta herida En la cabeza Que es mortal Pero que al final No termina con la muerte Es un símbolo De que esta bestia Es herida Cae Y se levanta Es herida Cae Y se vuelve a levantar Es herida Cae Y se vuelve a levantar Sucede Y el versículo 7 Y el versículo 7 Se nos dice Que tiene autoridad Sobre todos los pueblos Lenguas Naciones Y tribus Así que tiene una autoridad Global Pero de donde emana El poder que ostenta El poder que ostenta ¿Quién le da autoridad A esta bestia? El dragón El dragón Y el dragón Final del tercer renglón Le dio su poder Y su trono Y grande autoridad Así que el poder Que la bestia tiene No emana De sí misma Los galones Se los da el dragón Por tanto La bestia No es independiente No actúa Por su cuenta Es De alguna manera La apoderada Del dragón Actúa como Enviada Por el dragón De alguna manera Podemos decir Que es El ungido Del dragón En otras palabras Es El Cristo Del dragón ¿Me entendí? Actúa con el poder El dragón Es quien la sienta En el trono Quien le concede El trono Quien le da Autoridad Para regir Es el enviado Del dragón Es el Cristo Del dragón El padre Tiene su Cristo Que es Jesús Nuestro Señor El dragón También tiene su Cristo Que es el Anticristo Comisionado Por el dragón Y durante 42 meses Habla Grandeza Habla Habla cosas Grandes Dice Habla con Arrogancia Dicen otras Versiones Habla como Si fuese Alguien Como si se Creyese Alguien Como si se Creyese La gran Cosa Y habla Blasemia Contra Dios Y contra Todo lo que Tiene que ver Con Dios Contra el tabernáculo Contra los santos Contra el cielo Y contra todo lo que Tiene que ver Con Dios Habla Dándose aires En un tono Altanero Desafiando al cielo Hermanos En tiempos De nuestros hermanos Cuando recibieron Esta carta Y voy a ir cerrando No vamos a ver Todo el material Cuando recibieron Esta carta Hermanos Sabéis que El senado romano Había desarrollado La práctica De declarar Al emperador Que fallecía Cuando ya fallecía Y era enterrado Lo nombraban Divino Al emperador Pero Calígula Él impuso Que este nombramiento O esta designación Se le diera en vida Estando vivo Ya no era un hombre Era Dios Era un Dios Era divino Tenía naturaleza Sobrehumana Divina Nerón Que hacía poco Que había muerto Fue declarado El salvador Del mundo Ese era su título Domiciano Que era el que Gobernaba Sobre todo el imperio En tiempos de Juan Cuando Juan Escribía esto Tenía acuñadas En las monedas Que circulaban Por el imperio Nuestro Señor Y Dios Nuestro Señor Y Dios Domiciano Es que esta bestia Habla creyéndose Alguien Habla con altanería Y con arrogancia Y habla blasfemias Contra Dios ¿Sabes por qué? ¿Quién está detrás? Es el dragón Dándole su trono Y su autoridad Y esta bestia Para mí Está claro Son regímenes Políticos Instigados Inspirados Por el mismo Satanás Que se levantan Contra Cristo Y contra la iglesia A lo largo De toda la historia Domiciano entonces Pero luego otros gobiernos Y mañana serán otros El diablo Llamando A una bestia La mayoría de versiones Dicen que el que se paró A la orilla No era Juan Al principio Y se me paré a la orilla Dice el rey Navalera Y vi subir a una bestia La mayoría de versiones Dicen el dragón Se paró en la orilla En la playa Y vi subir a una bestia Y yo pienso Que esa es más cercana Con el contexto Es el dragón El que convoca a una bestia Que son regímenes políticos Son hombres Son sistemas totalitarios Son estructuras De gobierno Que intentan Asfixiar La vida espiritual Tragarse la verdad Como Jezabel Trató Eliminar La palabra de Dios De la tierra Y eliminar A los profetas De Dios De la tierra Ese Es el anticristo Juan dijo Yo no dudo Que mañana De alguna manera Se concrete En un personaje Específico Pero hermano La historia Está llena De personajes Específicos Sistemas Específicos Concretos Históricos Que se han movido En el espíritu Del anticristo Juan dijo Ya han salido Muchos anticristos Hay muchos anticristos Sistemas Ideados Insuflados Inspirados Por el dragón Que han recibido Autoridad Y poder Siniestro De parte Del dragón Para combatir A Cristo Y a su iglesia ¿Y sabes qué? Has visto ahí En el texto Que la bestia Y el dragón Terminan recibiendo Adoración ¿Lo has visto? Cuando se levanta De nuevo Después de recibir La herida mortal La gente La gente se maravilla Y dice que adoraron A la bestia Y adoraron Al dragón Porque lógicamente Para la gente Hay una conexión Así que adoran A la bestia Y adorar a la bestia Termina siendo Una adoración Al dragón Que es Satanás Y aquí tienes Hermanos La ambición Del diablo Al descubierto Recibir Adoración Ser como Dios Eso es lo que Quiere el diablo Hermano No hace falta Pintar con sangre Una estrella De cinco puntas Y hacer una invocación A Belsebú Para hacer un culto Satánico Cuando un hombre Con traje y corbata Promete lealtad Al hombre Y vende su alma Al sistema O al partido O a la ideología O a la estructura Y pone su confianza En la revolución O en lo que sea Adora a la bestia Y por ende Adora al dragón Que la ha investido De autoridad Y le ha dado Su trono Los vecinos De los creyentes En el tiempo de Juan Adoraban A la bestia Y adoraban Al dragón Cuando presentaban Su lealtad Al imperio romano Y al emperador ¿Pero son todos Los que la adoran? No hermanos Hay una compañía De mardoqueo Hay esos mardoqueos Que no se postran Delante de esos amanes ¿Te acuerdas Amán? El anticristo En contra de Dios En contra del pueblo De Dios ¿Pero recuerda Mardoqueo? ¿Es como era? No se va a postrar Delante de Amán ¿Quiénes son Esos mardoqueos? Son aquellos Cuyos nombres Están escritos En el libro De la vida Del cordero Que fue inmolado Antes Del principio De los siglos Gloria al Señor Pero hermanos Hay algo aquí Que no Nos gusta Y es que la bestia Recibe permiso Para perseguir Y para derribar A los santos A los apartados A los mardoqueos A los siete mil A los creyentes A los fieles A los que no se contaminan Por eso Termino diciendo Lo que dice El versículo diez En la reina Valera Personalmente Aquí me vaya a permitir No me gusta hacer esto Pero Esa traducción Concretamente Desde mi punto de vista No expresa El sentido Más exacto Del texto Ahí dice Si alguno lleva Incautividad Va a incautividad Si alguno mata Espada Espada debe ser muerto Aquí está la paciencia Y la fe de los santos La mayoría De las versiones Que he consultado Lo dicen De otra manera Que aclara muchísimo El significado Y que encaja Perfectamente Con el contexto Y os las leo Os leo Unas muestras Porque hay muchas Si alguno Es destinado A la cautividad A la cautividad Va Si alguno Ha de morir A espada A espada Ha de morir Aquí está La perseverancia Y la fe De los santos Otra versión El que está Destinado A la cárcel A la cárcel irá El que está Destinado A morir A espada A espada Morirá Esta es Es la hora De la perseverancia Y de la fe Para los santos Una versión más Quien deba ir A la cárcel A la cárcel Se lo llevarán Y quien deba Morir por la espada A filo de espada Morirá Esto significa Que el pueblo De Dios Debe de aprender A soportar Los sufrimientos Y seguir Confiando En Dios Les hace ahí Un poco De paráfrasis Pero creo Que es una Mejor traducción De ese texto Hermanos La explicación Más fundamental De la lucha Que como cristianos Sostenemos Es la furia Del dragón Contra Cristo Expresada En la furia O en la persecución Del dragón Contra la iglesia Pero En su afán De destruir Satanás Se vale De gobiernos Y de sistemas Opresivos Estructuras Totalitarias Ya sean de izquierda De derecha De centro De donde sea Pero anticristos Anticristianas El hijo La simiente De la mujer Aplastará la cabeza De la serpiente Pero no te olvides Que la serpiente Morderá también Morderá en el talón Así que Que no nos extrañe Que tengamos Que sufrir Persecuciones Que hasta Este momento En esta parte Del mundo No nos han entrado En la cabeza Así que hermanos Es el momento Como dice el texto Es el tiempo De aprender A soportar Los sufrimientos Y confiar en Dios Delante de la bestia La bestia Habla grandeza Con arrogancia Se da aires Derriba a los santos Recibe la adoración De todos Menos de los mardoqueos Blasfema contra Dios Y el cielo Con toda impunidad No le pasa nada Parece que ostenta Todo el poder Pero al menos Hermanos Os recuerdo Que Si habla dándose aire Es porque Dice el versículo 5 Se le dio boca ¿Quién se la dio? Dios Y recibió permiso Para hacer guerra Contra los santos Y derribarlo ¿Quién dio permiso? Dios Y se le marcó Un plazo Cuarenta y dos meses Mil doscientos sesenta días Pero cuando Cristo venga Se acabó el plazo Se acabó el tiempo ¿Quién ha marcado el plazo? Dios Así que hermanos La bestia no manda Manda Cristo Manda el Señor Manda Dios Y nuestro Señor Jesucristo El dragón Es un fracasado Y la bestia Es el Cristo Del fracasado El enviado Del fracasado No hablo con desdén Pero si hablo Con contundencia Vamos a ver La semana que viene Aquí lo vamos a dejar Por amor A vuestras almas Y a vuestros cuerpos Sobre todo A vuestros cuerpos Lo vamos a dejar aquí La próxima semana Vamos a ver Una segunda bestia Con unas armas Muy sutiles Es una bestia Que parece Un cordero Pero habla Como un dragón Y vamos a ver Que forman Una siniestra Trinidad El dragón Envía Levanta Y O sea Levanta Y Apodera A la primera bestia A la primera bestia Pero la primera bestia Da su autoridad A la segunda bestia Y la segunda bestia Viene al servicio Dice que hace señales Dice que hace señales Delante El Padre El Padre y el Hijo Juntos Envían al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo No se mueve Con independencia Sino que Su propósito Es Exaltar a Jesús Glorificar a Jesús Revelar a Jesús Dar a conocer Las cosas de Jesús Y llevar a todos A rendir pleitesía A Jesús Eso es lo que va a hacer La segunda bestia Pero claro En un En un signo En un tono Mucho más oscuro Espero que Estas cosas Las vayamos guardando En nuestro En nuestro corazón Quiero invitarte A adorar al Señor Un momento Ármate con este pensamiento Todos los que quieran vivir Piadosamente Padecerán persecución Satanás es fuerte y astuto Pero el que nos protege Es mayor Así que el dragón Se va a quedar con las ganas Ahora bien Por medio de sistemas Políticos Gobiernos Anticristianos Satanás nos puede hacer La vida Muy Muy Complicada Pero ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Antes Antes en todas estas cosas Somos Más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual Estoy Estoy Seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es En Cristo Jesús Señor Nuestro Así que La bestia Quiere adoración ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el dragón Quiere adoración No quiere soltar el trono No quiere soltar el cetro Pero ya lo ha soltado Porque Cristo Lo ha destituido Miguel y sus ángeles Lo pusieron de patitas En la calle Os invito a Hacer Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer